Saludos, soy Ángel Márquez, les quiero cantar una canción con mucho cariño, una canción romántica para todas las personas que tienen alguien muy especial a quien se la quieren dedicar en este 14 de febrero. Yo lo escribí para una persona que me hace feliz todos los días, todas las mañanas y todas las noches y que decidió compartir su vida conmigo con mucho cariño. Le escribí esta canción porque un día me preguntó cuánto la amaba y quizás a ustedes les ha pasado lo mismo. Y en ese momento no tienes palabras para explicar todo lo que una persona significa para ti, una persona que te da la vida. Se llama No sé cuánto te amo. Y espero que les guste. Si me regalan un comentario, se los agradezco. Y si les gusta, ayúdenme a compartirla. Me preguntas si te amo y no sé ni qué decirte. Se me acaban las palabras, pero no quiero mentirte. Porque cuando veo tus ojos, cuando veo el mismo cielo, yo no sé si sea muy cursi, pero es todo lo que siento. Yo no sé cuánto te amo, pero no quiero perderte. Quiero que tú estés conmigo y si se puede para siempre. Yo no sé cuánto te amo, pero quiero ser tu amigo, tu amante, tu confidente, tu primer beso en la frente. Y si se puede ser por siempre tu marido. La pregunta no me ofende, pero que te quede claro que lo que siento contigo a mí jamás me había pasado. El caminar de tu mano fue la mejor bendición. Y si ahora tengo tus besos, es un lujo ser el tonto que nunca se rindió. Yo no sé cuánto te amo, pero no quiero perderte. Quiero que tú estés conmigo y si se puede para siempre. Yo no sé cuánto te amo, pero quiero ser tu amigo, tu amante, tu confidente, tu primer beso en la frente. Y si se puede ser por siempre tu marido. Más o menos la acabo de escribir, con mucho cariño se las comparto. Nos vemos.